Connichiwa jóvenes peluches Estamos en el quinto gameplay de Yoshi Bully Bully Y nos adentramos a más vale lana Que viento Oh yeah La verdad es que es un título muy épico Un refrán así ¿Con qué nos sorprenderá el universo? ¿Con qué están pitachuk bonitas? Sí, la verdad es que sí Un Yoshi con sus genitas La misma, casi lo mismo al lado ¿No? Bueno, se ve que le gustan las flevecillas a la gente Sí, izquierda Vale, izquierda Soy el Yoshi de chocolate Oye, esto parece de Mario, totalmente Bueno, ya sé que esto es de Mario Abajo no hay nada, ¿no? No lo sé Sí, es verdad, tú eres el Yoshi de chocolate Sí, Yoshi de chocolate ¿Habéis visto? Siempre me pongo el último que hemos conseguido No hay nada abajo Yoshi de chocolate ¿No hay nada abajo? Ahí hay una... ¿Eh? ¿Mi amigo? ¿Eh? Ha muerto No hay nada, ¿no? No, no hay nada Dicimos que no Luego lo habrá Y tendremos que volver ¡No, ese es mío! Ah, pero... No, ese tenía un lacito Ah, vale Tenía un lacito que brillaba Uy, ese que... Vale, ya lo haces tú Ah, bueno Bueno, nada Me limitaré a mirar Oh yeah, soy el... Oye Que te empujó otra vez, ¿no? Pero vamos Lo siento Nada, todo tuyo Yo lo remato, ¿no? Sí Ya está mío Es mío Mi tesoro Uy, aquí saltamos No habrá nada No, vale Bueno, tiramos la cuerda Vale, pues ahí tenemos nuestra primera pelucilla, ¿no? Sí, la primera Bien, vamos bien Vamos bien Vale, tú no, amigo Teamwork Ya está, ¿no? Ah, ¿de hecho todo? Sí, lo he hecho yo también Ok Yo también ayudo Ah, mira, mira Nuestro amigo Lanudo Va a ser negro Nuestro siguiente amigo empieza pidiendo negro Uy, te lo he hecho calateado Ay, guau Creo que alguien me ha lanzado ¿Te ha empujado? Ah Ay, pero eso es marrón el molino Sí, depende de por lo que lo dejamos Ay, me acabo de dar cuenta ahora Sí, llevamos cinco mundos Y me acabo de dar cuenta ahora Vale, pues ya está Uno, cinco mundos Cinco pantallas Cinco mundos, no Tanto vicio no llevamos Cinco pantallas y me he dado cuenta que El suelo es del color que usemos Bueno ¿Tú también te has dado cuenta? No Yo qué sé Vamos Aquí esto huele a secreto ¿Ese árbol con un lacito? No Aparte Ah, sí Empujando esto ¿No? No, no, no No, no, no Ni No Para engañarnos Este árbol también tiene lacitos Sí Ay, cómo te lo comes todo Eh, eh Que se va el lazo Que se va el lazo Que se va el lazo Nos va a decir un secreto, ¿verdad? Ah, qué bueno Ah Mira, pues al final sí tenemos razón Sí Haced caso a los lazos Es que No sé si estoy Perdón Si estoy disparando yo o tú Entonces es un poco río Vale, pégale tú Me has empujado Eh, ahí hay secreto Era muy obvio Me empujas siempre contra los enemigos Ay, tú también me empujas Bueno, me arrojas No hay nada más seguro aquí Eres muy cruel siempre, mía Con lo malo que soy yo Soy de chocolate O sea, que estás para comerte Uh, entre nube y nube Me hice para acá Y si decido que no No me gusta Nunca contradigas a una flecha En estos juegos Bien Eh, arriba Espera hasta el último segundo Para que no me llames impulsiva Uy, pantallita de nubes Aquí soy propensa a caerme A ver Ay, bueno ¿Dónde estás? Por aquí ¿Te he lanzado o no? No, me he lanzado Cuidado que tenés un enemigo atrás, eh Es un ninja Pero si sonríe, eh No puede ser malo si sonríe ¿No? Ay, vaya Eh Parado A mi Acaparador Ay, que se me escurre Perdón Me escurre la tableta Bueno Uy Lo siento Ah, lo siento Lo siento, ¿qué hago? Te empujo Perdón Uy, he vomitado ahí una bola de lana Ya fastidio a lo de la vida Así que te toca a ti Tener la antena bien ¿Sí? ¿Después de que matarme un par de veces? Oh Sí, pero la vida no Uy La vida no enfribe, ¿no? Eh... ¿A esa tubería tan chula? Yo quiero ir ¿Será rebotando? No No voy a ser como ¡Ah! ¡Así no! Eh... Moriré con el silo No, no, lo peor es que no Ah, y salimos por el otro lado Sobrevive... Ah, aquí el lacito este ¿Nos está llamando este lacito? Este Ah Ah... ¿Para...? ¿Hay que hacer así? Sí Eh, facilito Yo soy rosa Ahora ¿Hemos dejado una...? Hola Ah, y ha estado el grande Qué lástima Vale Ahora sí estamos aquí abajo Vale Eh... Ahí el seiga ahí Eh... Vale, cogelo todo Sí, y... Y continuemos Y como saltamos... Ah, vale Eh... No se podrá subir, ¿no? ¿Por qué no aseguras todos? Vale ¿No se puede subir? No ¿Qué te cae? Perdón Nada más es que suena... Sí como... Sí como... Vaya, solo queda darle el secreto Uy... Ah, me he quedado sin bola Sin... Sin lana Vale Los colores que tenemos del Yoshi Es negro, blanco, rosa y blanco Mmm... Creo que va a ser el Yoshi helado de fresa Ah, mira Con trocitos de chocolate negro No, eso ya soy yo Por aquí no hay nada No, también ¡Epa! Cuidado Casi la liamos A ver, que... Esa que tenemos Ya, me he entendido Coge la... Bueno, ya Ya está, seguimos Sí, yo creo que continuamos Yo no me atrevo hasta que no me digas tú Atrás... Nada ¡Oh! 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 ¡Cógelo, cógelo! Take a like Ya Ya está Yo estoy a tu pedida No me mates ¡Oh! 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 Yo no te mato Oye ya, deja de acaparar ¡Son todos grandes! ¡Ah, son todos grandes! Eso es una indirecta ¡No quiero grandes! ¡No quiero grandes! Os vais a enfrentar a algo muy gordo Quiero más Es que ya que son gratis ¡No! ¡Los míos! Ah, son míos ¿Por qué no? Espera, sí No, es que estoy viendo A ver si hay algo abajo No, no hay Vale ¡Ah! ¡Me ha dado! ¿Te ha dado? Sí Oye, ¿dónde ha ido el... El... ¿El piso? Eh, no hay nada ahí de empujar No No, creo que no ¡Cógelo! ¡Ay! ¡No, mío! ¿Puedes empujar algo? No Y nada por aquí de... No, nada ¡Pam! Es que no quiero saltar Y que nos den, ¿sabes? Vale ¡Chan, chan! ¡Oh! Ya está ¡Oh, qué poquita cosa! Un poco Vale Sigue el Yoshi de chocolate Tipo anuncio de Milka A ver Oye, tiro hacia abajo y... No sé Bueno, da igual ¡Eh! ¡Laura, Laura, Laura! ¡Sigue el lacito! ¡Sigue el lacito! Aquí, aquí Sé que te vas a colocar aquí Aquí, aquí Sí Oye Bien Bien Lo llevamos todo bien Bien, bien, bien Mira, quiero esa bola Ese ovillo de lana Lo de bola Queda un poco gasto Bueno, lo gasto, creo ¡Hala! Un poco Cierra el pico ¡Eh! ¡Eh! Hay algo seguro ¡Ah, arriba! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo se va? ¿No podemos hacer así? Ah, ya sé cómo se va Desde arriba y por ahí Sí Esto es fácil ¡Uh! ¡Oh, ya tenemos todo! Ya tenemos a un nuevo Yoshi Que veremos en el siguiente gameplay ¿No? Creo que va a ser grado de chocolate No, sí No, sí Tienen que ser cosas dulces y bonitas ¿No? Espera, espera ¿No hay nada aquí? Sí Ahí va ¿Cómo se conocen los secretos? Si es que Nada más Sí Espera que No Vale, sí, ya está ¿Todo? Sí, creo que nos falta un sellito Y hay que volver Uy ¿Qué pasa? Que en el aire He tragado a... Bueno Sí, a un SaiGai ¡Pam! Sí, se ve en el aire Bueno Sí, sí, en el aire Pues esto es una amiga en Play Que te da un ataque Yo sé en el No me hago yo las cosas en el aire ¡Oh, mira! Este es fácil Sí Solo cogerlo, ¿vale? Ya tengo la... ¡Ah! Ah, creí que me iba a dar Sí ¿Esa perla en su sellito? Ya está No Vale En teoría se ve, ¿no? Pero muy mal No No hemos pasado Y nos faltan cosas, seguro Sí No quiero ir No quiero ir No empujes No empujes No quiero ir Vale, adiós No quiero ir con papi Ajá Ajá Yo tengo a Flor y tú no Nos ha faltado no a Flor ¿Nos ha faltado no a Flor? Sí En serio Luego no nos grabamos Y jugamos estupendamente La verdad que sí Fuera de cámara Ya grabamos de vicio Sí, sí ¿Ah, no? Todo, todo, todo Todo, todo Esto se merece un aplauso Madre mía Por favor Aquí un like Un like, por favor Diez likes Queremos muchos likes Que nos vamos a pasar la primera vez Todo al 100% Sí, sí, todo perfectamente No tenemos que volver a hacer la pantalla El dios gamer estará orgulloso de nosotros Pues venga Minijuego este Y creo que nos despedimos O sea, acepta la apuesta ¿Quién ganará? Tú Tú Ya, bueno, pero Así que el gumio ¡Eso es mía! ¡La sandía! ¡No! ¡La sandía es la clave del éxito! Pero tienes que coger algo más Me siguen pareciendo Keynes De estas Es que no sé cómo se llama eso Del fimo ¡Oye ya! ¡Que me vas a ganar! ¡Ay! ¿Quién habrá ganado? Tengo mis dudas Si gano Hoy es mi día No es mi día Hoy no es tu día Bueno Pues con esto Pero si he cogido más Nos despedimos Hasta el próximo gameplay Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós ¡Eso es! ¡Te силas de la paz! ¡Vamos! ¡Te silas de la paz! ¡Vamos! ¡Te silas de la paz! ¡Buenas y todo! ¡Suscríbete!